Aquí soy Lita Lester desde la fidelísima ciudad de Chachapoyos. He venido a visitar a mis sobrinas, Yajachillos. En este momento están ausentes Delia, Rosita y Miguel Yajachillos. Esta canción es para todos ellos y va a ser un día de vida. Y dice así, que la canción dice. Aquí estoy, aquí he venido a cantarle a mis sobrinas. Aquí estoy, aquí he venido a cantarle a mis sobrinas. Que estaban en el olvido, pero ahora están conmigo. Aquí estaban mis sobrinas en el olvido, pero ahora están conmigo. Vamos a cantar, vamos a bailar, porque todos estamos unidos. Vamos a cantar, vamos a bailar, porque todos estamos unidos. En esta tierra de Chachapoyas, donde todos hemos nacido. En esta ciudad de Chachapoyas, donde todos hemos nacido. Gracias, 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 gracias tía.